Este 2 de octubre se inauguró la tercera semana nacional de salud en el municipio Benito Juárez, que tiene como objetivo vacunar a niños y adultos mayores de esta ciudad. El acto inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad del Issste, donde autoridades del sector salud comentaron los beneficios de reforzar las medidas preventivas en nuestro municipio. La meta es aplicar 6,750 vacunas triple virial, 8,500 para hepatitis B, 18,500 dosis antiinfluenza estacional, 83,000 dosis de albendazol, 24,300 dosis de vitamina A y 16,100 sobres de vida suero oral. El objetivo es vacunar a una población escolar de alrededor de 200,000 alumnos, donde se invirtieron aproximadamente 500,000 pesos en medicamentos. Las vacunas para antiinfluenza serán para menores de 3 a 6 meses de edad y mayores de 50 años, que es la población más expuesta a contraer la enfermedad. Todos los centros de salud del municipio estarán aplicando las dosis durante esta jornada de vacunación, pero los trabajos se concentrarán principalmente en las escuelas. Todos los centros de salud son puestos de vacunación. Esta vez no hay, es la tercera semana nacional, no hay día nacional, que es el sábado, sino están en los puestos y mayormente el trabajo es en escuelas. Escuelas primarias, sexto de primarias, secundarias y kinder. Es donde nosotros vamos, acudimos para cómo se llama, para aplicar las vacunas, y el albendazol y la vitamina A. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Israel Chávez.